Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una mini tabla para planchar. Esta tabla es muy conveniente para proyectos de costura o prendas pequeñas. Pero también es muy útil si estás deprisa y no quieres abrir o sacar tu tabla de planchar normal. Para eso tendremos esta. Y el material que vamos a utilizar es un pedacito de madera. La que yo tengo mide 30 por 39 centímetros. Puede ser madera prensada, aglomerado o algún sobrante de madera que tú tengas o encuentres por ahí. Guata normal. Yo voy a reciclar un pedacito de guata metálica o térmica. La voy a agregar ahí al sándwich. Pero si no la tienes no es necesario. Para la tela superior te recomiendo una tela 100% algodón para que no se te queme al usar la tabla. Y el color que no sea muy claro para que no se le note mucho el uso. Para la parte inferior te recomiendo utilizar una tela de fieltro, franela o tela de colchita para proteger la superficie en donde utilizas la tablita. ¿Qué más? Para unir las piezas puedes utilizar alguna agrapadora para madera, silicón o clavitos pequeñitos para unir la tela por la parte de abajo. Lo que tú quieras utilizar o lo que se te haga más fácil. Y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es colocar la guata y por la parte de abajo vamos a empezar a agrapar. y ahora voy a empezar a poner esta también. esta se me salió, no importa. me centro mi tela me centro mi tela voy a empezar a poner la guata y paraную la guata y para el pezón y para el pezón y para el pezón y para el pezón con el pezón y para el pezón y para el pezón un pequeño empiezo y para la quinta mientras meu pezón y bueno ahora vamos a continuar con las esquinas puedes jalar la tela así si ves que tienes exceso de guata corta un pedacito para que no te quede así como una bola aquí y ahora la última aquí tengo mucha tela también lo voy a cortar bueno guata puedes poner poquito silicón para que te quede mejor y como les dije voy a colocar un pedacito en la parte de atrás para cubrir todo esto y para no raspar la superficie en donde utilicen la tabla pueden cortar las esquinitas y pegamos así me hace que está más bonito este lado y ya terminamos ahora nada más falta usarla espero que te haya gustado el proyecto del día de hoy es súper fácil pero sobre todo muy útil gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto aquí en el siguiente vídeo adiós y ¡Gracias! ¡Gracias!